La siguiente mensaje es sobre no smoking on all Zepta property. Atención, cada año en Estados Unidos muere casi 42.000 personas por ser fumadores pasivos. Todas las zonas y andenes de Zepta son 100% libres de homo de cigarrillo y papé. La siguiente mensaje es sobre no smoking on all Zepta property. Atención, cada año en Estados Unidos muere casi 42.000 personas por ser fumadores pasivos. Todas las zonas y andenes de Zepta son 100% libres de homo de cigarrillo y papé. T Número 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.